Hola amigas, bienvenidas al canal, el día de hoy te traigo unos diseños hermosísimos de crop top para damas que están en tendencia y estoy muy segura que te van a encantar todos y cada uno de ellos Amigas, en todo el video van a poder observar una variedad muy muy hermosa de estos diseños de crop top que están increíbles, te van a fascinar todos estos modelos son muy variados, manga corta, manga larga, todos y cada uno son bastante fabulosos y te harán lucir increíble en cualquier ocasión que decidas usarlo si te están gustando recuerda dejármelo saber con manito arriba traigo todos estos diseños para ti para que así puedas tomarlos como inspiración y tener ideas increíbles de cómo renovar tu guardarropa todos tienen unos detalles increíbles, te van a fascinar y espero que los puedas tomar como inspiración si te está gustando el video no olvides compartirlo con todos tus amigos y familiares cada uno de estos diseños son increíbles y no dejan de sorprendernos por su belleza, por sus detalles, sus colores que por supuesto podemos jugar con ellos y así tener un outfit genial que lucir en cualquier ocasión cada diseño tiene su funcionalidad a la hora de vestirnos y luciremos increíble con cada uno de estos hermosísimos diseños que traigo para ustedes espero que cada uno de ellos les sirva como inspiración y puedan así renovar su guardarropa si eres nuevo por el canal no olvides suscribirte en el botoncito de allá abajo regalarme las manitos arriba dejarme saber en la cajita de comentarios cuál de estos diseños fue tu favorito además dejarme saber qué otras ideas quieres ver en un próximo video y si te gustó este no olvides compartirlo con todos tus amigos y familiares y sin más nos vemos en la próxima amigos